No, porque tus errores me tienen cansada, porque en nuestras vidas ya no queda nada, porque no me ha estado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aun sin tu presencia, ya no quede esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aun sin tu presencia, ya no quede esencia del amor de ayer. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. Jamás, jamás, jamás. Jamás, 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 jamás. GLIZAR Gracias por ver el video.